Que las autoridades estatales y municipales respondan de manera positiva ante las problemáticas que las aguas residuales al poniente de Hermosillo ocasionan es la exigencia de la ciudadanía que habita a los alrededores. Ante la falta de una respuesta favorable por parte del Ayuntamiento de Hermosillo y sus dependencias, así como el Gobierno del Estado, los residentes de las colonias Villabonita, Monte Carlo y Marsella demandan pronta solución. Mire, realmente ya tenemos algún tiempo que está pasando esta situación. Muchas veces se revientan los drenajes y obviamente todo viene a dar al canal y nosotros somos los que sufrimos las consecuencias. Pues yo pienso que ellos deben de hacer lo que les corresponde. En primer lugar, no puede ser zona federal desde el momento en que ya se está construyendo y el municipio está recaudando los impuestos propios. En cuanto a la postura por parte de la Secretaría de Salud, donde señaló que el municipio Mosco no transmite enfermedades y que las recomendaciones por su parte son hacer uso de mosquiteros en las viviendas y repelente en las personas, los hermosillenses manifestaron un descontento. Pues yo pienso que lo correcto sería, no sé, pues taparlo y recorrer las aguas hasta que termine la localidad, ¿no? Sería lo más adecuado. ¿Qué le puedo decir? Si ella siente que no, no sé, la Secretaría siente que no es arriesgarse de cualquier mosquito que pueda surgir, pues deja mucho que desear del pensamiento a esa persona. Igual desconozco quién lo haya dicho, pero obviamente tampoco te vas a arriesgar a que cualquier mosquito que pueda infectarte o cualquier cosa así. No creo que la solución sea solo poner mosquiteros, ¿no? La persona que, o la dependencia que sea responsable de esa área tiene que asumir, pues vaya las responsabilidades y tomar sus debidas precauciones, pues también. Los habitantes aseveraron que no importa a qué nivel de gobierno le corresponde solucionar el problema. Mientras esté en Hermosillo, tanto el Estado como el municipio deben velar por el bien de los ciudadanos. Abiertan las ventanas o algo y llega el olor, pues, o sea, de hecho yo así como que te despiertas y cierro de qué. Es una peste, o sea, fuertísima. No, ¿cómo ves? Imagínate, o sea, en tiempo de lluvia, ¿cómo está? O sea, eso como, aunque echemos de deteito, es demasiado, pero muchos moscos los que están. Muchísimos, Fred. Sí. Testas de zancudos, muchísimos zancudos hay. Inclusive, este, en la casa hay que estar al pendiente, ¿no? Que no se metan los zancudos porque sí, mi hija abrió un ratito y bien picado el bebé de zancudos, ¿no? Con información de Olivia Paredes e imágenes de Daniel Ríos, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.